Música 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 Acércate, provócame, mujer, de fiel a fiel, provócame, mujer, de fiel a fiel, provócame, mujer, acércate, provócame, mujer, así, así, provócame, atrévete, provócame, y conquista mi amor. Música Vamos a seguir bailando, claro que sí. Música 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 De todas las que yo vivo, hay una que quiero más, una del mollito rojo que quisiera yo pasar. La del mollo colorado, me traigo todo el día mareado. Me traigo todo el día mareado, la del mollo colorado. Oye nomás, sabrosito, 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 y bailándole, bailándole, bailándole. Y ya, y nomás. Si te vienen a contar cositas malas, ven, van todos a volar, dile que yo no. Te aseguro que yo no puse tus cuentos de flor, tú me lo tienes que creerá, que yo no puse. Si te vienen a contar cositas malas, ven, van todos a volar, dile que yo no. Yo te lo juro que yo no puse tus cuentos de por ahí, tú me lo tienes que creerá, que yo te lo juro que yo no puse. Ay, mamá, que yo no puse, yo te lo juro que yo no puse. Mira, muchacho, que yo no puse, yo te lo juro que yo no puse. Tú tienes cara de quirúrido, yo te lo juro que yo no puse. Si te vienen a contar cositas malas, ven, van todos a volar, dile que yo no puse. Ay, mamá, que yo no puse tus cuentos de por ahí, tú me lo tienes que creerá, que yo te lo juro que yo no puse. Ay, mamá, que yo no puse. Ay, mamá, que yo no puse. Si te vienen a contar cositas malas, ven, van todos a volar, dile que yo no puse. Yo te lo juro que yo no puse. Si te vienen a contar cositas malas, tú me lo tienes que creerá, que yo te lo juro que yo no puse. Ay, mamá, que yo no puse, yo te lo juro que yo no puse. Mira, muchacho, que yo no puse. Mira, muchacho, que yo no puse. Tú tienes cara de quirúrido, yo te lo juro que yo no puse. Yopá, ahí vamos. Ay, mamá, que yo no puse. Ay, mamá, que yo no puse. Y te vienen a contar cositas malas, ven, van todos a volar. yo te lo juro que yo no creo pero, pero, pero yo te lo juro que yo no creo si te vienen a contar pasitas todas las niñas manda a todos a adorar y les creyó como mi yo te lo juro que yo no fui pasas por los contos de por ahí tú me lo tienes que creer a mí yo te lo juro que yo no fui ay mamá que yo no fui mira muchacho que yo no fui tú tienes cara de pirulí yo te lo juro que yo no fui yo me lo juro que yo no fui yo me lo juro, yo me lo juro que yo no fui yo me lo juro que yo no fui sí o no fui y lo juro que yo no fui Gracias por ver el video.